De Canarias pa' RD, pa' RD, de RD pa' Canarias, Canarias En calentamiento de cintura, llevo el saoco que no falla no Así se dice lo que se dobla, usa caretas que eran mío Pero al final se viran Así se dice lo que se dobla, así se dice lo que se dobla Bajé con el ping-pong, a depurar todo lo que se dobla, fuera un poco lo que se quedan No veas que buscar y pedir que tú eres de los míos que se retó y te depuramos Y te sacamos de mi clan, clan, yo veo todo lo que me difamamos Ya como que se le acabó la fama Bajé con el saoco que pone a tome un dolor como MS Buri, mami, a ritmo de él Bim bam, pim bam, pim bam, pim bam, pim bam, pim bam, pim bam, linsky, pim bam, pam, 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 Pam así se le hizo lo que se dobla. Si me pese de para a Canarias van a tener que están bebiendo, son muy feos los metales con los que uno anda. Véllese preparando pa' cuantos asustando, es pupilando esta jodienda tú me te queman. Pim pam, pim pam, pirri pim pim pam, así se le hizo lo que se doblaan, un saludo pa' los que no me la dien. Ahora que me ven brillando me la van Así se le hizo lo que se doblan Usé caritas que eran míos Pero al final se guían Así se le hizo lo que se doblan Así se le hizo lo que se doblan Así se le hizo lo que se doblan Oye que loquera Tú que te doblan abajo con el chunki ahora Dao y bravo Ahora bajé con el chunki La nota produce Proyecto LM El Dreisy LM SPS la sorpresa Giovanni Cortez Noa de los míos Ando ni el que la pone